Quédate el buzo, ya no quiero tus mentiras Harto de caer Hoy vuelve a llover La gana de ser La gana de ser Miente nada de fútbol ahí No, es que yo no sé de fútbol, tipo, si hablan, no, no... Él juega nomás, juega un estudiante Yo juegué un estudiante en River, en Sant Elmo, en Berazati, en Lanú Juegué en la reserva de Godoy Cruz Nada, me fui al Barça para jugar en la reserva de Godoy Cruz, boludo Era el peor negocio de todo El gordo brutus El gordo brutus vino a sacarte las papas, brother No, la p... No, 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 no ¿Qué pasó, boludo? Parece un video de droga, ¿no? Parece un video de droga ¿Cuando canta la historia de terror? Sí, claro Sí, me meto todo oscuro, pierdo el conjuro Miro para el fondo del patio y está el futuro Estamos haciendo un show, pero tiro puro Me fumo un puro, estoy re duro, lo juro No, 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 no Tirando los conjuros tengo la marmota El flow piola que a vos te explota Te tiro así como frisbee y la pelota Jugando al hardcore en el patio Nota La nota no la tenemos porque yo no aprobé Dime presente al examen porque ya fue Estaba ganchando en mi casa con los pibes Yes, así como lo vivimos porque tengo fluidez Entra el ritmo, flow, tirando como quiere Flow, nunca en mi casa hice los deberes Prefería jugar al mood con ustedes Curtiendo el hardcore que se leve Curtiendo el hardcore que se leve Porque si, si quiere pueden Y estos rappers que todavía siguen jugando el even Que es el winning Y estos rappers fuman clean Y yo me fumo un c** Vivo like boss Quienes su, un drive Quienes su, un drive Quienes su, un cross ¿Viene hoy te dijo? Si Bien Pero no te lo digo No te lo digo No te lo digo No te lo puedo creer No te lo puedo creer Nooo No, no Para, para, para Amigos cuando estabas poniendo en tu tema No te lo puedo creer La fama por liberar decenas de gorilas de Gabón y el Congo Habían sido criados en zoológico ¿Con ese te pelea? No, con ese no me pelea ni nada Amigo ¿Cuántas patadas resistes a cabeza? No, no le hago nada Si te la metes en cien Estás blindado No, por eso Estás blindado Le metes un coscorrón puño cerrado con todas tus fuerzas Tengo pa pegarle fríe Tengo pa pegarle fríe Le metes la piña más fuerte de tu vida en la cabeza Y haces así, mirá ¿Qué onda? ¿Perdón? No pinta que me saqué la ricota de los huevos con los dientes Bombonazo Que te arranque Te arrancame las pelotitas de caca de oscuro con la legua No le dijo nada Quiero mi fogata 4K ¡Fogata 4K! ¡Fogata 4K! Si La vas a cagar La comes vos Si se me cae No, ni pedo Igual entonces no Pero yo te digo que si Que me sale Si se cae yo no la como Si se cae yo no la como La comes vos No tenés tan nervioso No tenés tan nervioso No tenés tan nervioso No tenés tan nervioso No, no, no puedo tan nervioso Mantenerla, mantenerla No, no No la como Es uniforme, no se puede Ah, re especial Si Se cae yo no la como ¿Cómo es el club? Nada Hace un año el Brunito estaba así Jugando al GTA y roleplay Y ahora levanta 150K y lukea Y no solo se da el lujo de lukear con una mujer Que es algo muy difícil en mi vida Sino que se la da para hacerlo en frente de 20 y 30 mil personas Una locura el Brunito Claro, 20, 30K, 40K Mirando como lukea y ustedes están ahí así Todos feos Porque ustedes son re contra feos igual que yo Por eso están acá en el chat Somos todos feos acá Y lo vemos a Brunito Con la cara Los dos todos Hijos de puta boludo Jugando al GTA y roleplay Ahora te levanta 150K y se lukea a Mina en vivo ¿Viste? La vuelta de la vida Pau Hace uno nuevo que se llama ¿Qué? ¿Qué es eso, amigo? Si no te vas a dormir me lastimo ¿Qué es eso, amigo? Amigo, creo que llego hoy Voy a intentar de la noche Amigo, eso si vos sabés la de... Petes que me hago O sea Me hicieron la boca de leche Amigo, no me voy a morir virgen Al negro horrible Ya Ataque 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 Si, si, si Toma No, no le pegué a Michifu Gato Quedó muerta Quedó muerta Ataque 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 En, o sea No puede ser nada que me dicen pollera O sea Todo lo que ha hablado tuyo No se puede me llamar pollera Dijiste algo que hable de escuchar No No, no Caro, no te vayas Oye, no Por favor Caro, no te vayas Quedate Quedate Otro día la suena Pinchó No, es que a Potter se lo sorprendí como tres veces por eso Igual una cuarta Agarraron justo a Ani y al baño Uno en el chat si quieren que Caro se quede Ahora vengo Bueno, chao Oye, vos a mi llamo La cantidad de gente que son ustedes hacemos 50 pesitos cada Perfecto Para, parame que te tiro una historia Hola, acá mis amigos de AmmuNation Tienen las mejores pistolas, los mejores precios Acá mis amigos de AmmuNation me dieron unos bate Para compartir con los compas Así que ya saben gente de Twitter Vos siempre haces lo mismo Ah, y a nadie preguntarle a papá Si te pide No, a que preguntarle a papá Si, todo Ay, bueno, esto es preguntarle a papá Esto es preguntarle a papá Esto es preguntarle a papá ¿Cómo le decís tú? ¿Por qué no lo haces vos que no? En vez de mandar a pensar ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Pero porque me dice que hace cosas buenas ¿Vos sos el malo que trae gente que los culea? Le decís todo que sí Y después como yo antes de decir no El pi me va a robar a mi ¿Por qué le decís que no? Ayer quería salir y le dije que no O sea, me cuarentena a papá ¿Cómo va a salir? ¿Le puede tomar algo con la familia del lado? Si, pero él quería ir a una casa donde había 11 personas Dije que hasta 10 Ah, una Sigue el ejemplo de la madre ¿Eh? ¿Qué dico? Sigue el ejemplo de la madre Metí a picha Te voy a recadar a otro pago La de código fue brutal El tema este está buenardo amigo Este tema suena muy bien amigo Tirado con el celular en un sillón Alto tema amigo Muy bueno Uy ¡No! ¡Lo invocamos! ¡Lo invocamos amigo! ¡Ya! windsurf